Nadie tiende que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que viéndelo Baby, me dan ganas de tenerte Just a little crush Got me over here thinking Do somebody else care, somebody else care I know we got stressed But you began me thinking Do somebody else care, somebody else care Tú quieres en mis celos All this time in these lugares Selfishness You like making me jealous Es un juego que queda entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Como me miras es obvio Te marca tu territorio Este secreto entre dos Sé que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're over the ticket That somebody else can, somebody else can You know we got trust But all again you take it to somebody else can, somebody else can Te gusta de celos All this time I'm used to go by selfish love I like making you jealous Es un juego que queda entre tú y yo Tú y yo, tú y yo You know where we got trust Did you speak? Did you speak? Amor.